hola qué tal amigos y es que los smart tv llevan ya con nosotros lo suficiente tiempo como para que muchos de ellos se hayan quedado obsoletos en la actualidad no porque no se vean bien sus pantallas sino porque el fabricante ha abandonado el software o su procesador ella demasiado antiguo entonces vamos a ver a continuación algunos dispositivos que nos permiten convertir nuestros antiguos televisores en un smart tv aquí donde entran en juego varias acciones como lo es el chrome scat los play sticks y sobre todo los android tv box que son muchos más versátiles que sus rivales y en algunos casos más baratos dicho esto hay modelos de televisión box que son más potentes que el chome cat más top como ocurre con la nokia 8010 que amazon ha rebajado actualmente en su plataforma actualmente un nokia 8010 se vende en la plataforma de amazon por 89 euros un precio competitivo si nos fijamos en lo que ofrece y sobre todo en que evitará que tengas que cambiar tu televisor que es lo que mucha gente hace sin haber probado alguna de estas alternativas que funcionan de manera perfecta la clave de todas estas marcas está en que con los nokia streaming box conectada por hdmi a tu televisor podrás simplemente olvidarte del sistema operativo que tiene su televisor vas directamente a ejecutar android tv con todas las ventajas que ofrece por ejemplo podrás instalar aplicar desde google play o usar tu cuenta de google para acceder a miles de servicios y aplicaciones y todo eso sobre su propio procesador su propia ram y su propio almacenamiento sin usar los de tu televisor absolutamente para nada con ello notarás de primeras una mejora notable en lo que es la fluidez velocidad y sobre todo la posibilidad de acceder a aplicaciones que quizás tu televisor no tenía disponible por eso es que si por casualidad no encuentras una en la tienda oficial puedes bajar el instalador apk para android en cualquiera de estos casos amazon tiene devolución gratis en todos sus pedidos y si tienes cuenta de amazon premium recibirás tu compra lo más pronto posible si no la tienes el envío te saldrá igualmente gratis pero puede que la entrega tarde un poco más así que quizás te interese aprovechar el mes de prueba gratis sin permanencia y por último pues podrá disfrutar de 30 días para ver las series y películas de primil vídeo un servicio incluso en la suscripción sin costo adicional así que no espere más y opté por comprar este excelente dispositivo que nos ofrece la compañía nokia llamado nokia 8010 así que espero que les haya gustado mi vídeo lo comparta con sus amigos se suscriba a mi canal para más contenido y y